Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los apóstoles volvieron contentos al reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Habían predicado y sanado. Entonces Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que les cansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y los apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. Pero la gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una multitud que lo estaba esperando y compadecido de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te acuerdas? Les había enviado de dos en dos. La tarea era anunciar, predicar y además dar paz, sanar, restaurar, curar. Ahora regresan, regresan los apóstoles a contarle a Jesús lo que han hecho. Contentos. Les ha ido bien. Han predicado el Evangelio. Han sanado y han perdonado. La gente viene, los busca. Y Jesús los escucha con cariño porque han cumplido bien la tarea. Pero, qué humanos somos, ¿verdad? El cansancio, el peso de la jornada. Vamos, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Jesús está preocupado. Los apóstoles necesitan ese descansar, ese respirar un poquito. Porque la vida es así. A veces del trajín necesitamos momentos para descansar. Dice que cruzaron la orilla porque iban a buscar un lugar solitario para ir a descansar un poco. Pero, el descanso apenas es cruzar la orilla porque allí la gente que los ve se adelantó, dice. Y cuando ellos llegaron ya estaba la gente esperando. Ya estaba ahí la gente pendiente. El descanso fue cruzar con Jesús en la barca hasta la otra orilla. Porque ya la gente estaba esperándoles. Y Jesús se compadeció. Mira la expresión tan bonita. Porque estaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles. Y ellos, los discípulos, compartieron también la tarea con Él. No ser ovejas sin pastor. Queridos hermanos, entre la multitud de imágenes que nos ofrece la palabra de Dios, hay una que sobresale. La de Dios como el pastor que se preocupa por su rebaño. El pueblo, al que conduce por sendas de justicia y de paz. Es Jesús del Señor. Es Él el que lo mejor ha dado ejemplo en la definición y con su vida y testimonio lo que es ser buen pastor. El que da la vida por las ovejas. Hemos escuchado en las dos lecturas de la Eucaristía también cómo el pastor, cómo el Señor se preocupa para que tengan guías y pastores. Por eso, Jesús es el buen pastor, pero nosotros, sus discípulos, siendo ovejas suyas, necesitamos compartir con Él la tarea. Y necesitamos nosotros también, porque Él nos ha encomendado envolvernos pastores para los demás. Por eso necesitamos modelos, guías, pastores. Los pastores que siguen al pastor tendrán que salir allí. Donde se encuentran las ovejas sin rumbo, las ovejas víctimas de la injusticia y de la violencia. Donde se hallan los rechazados por cualquier clase de imaginación. Donde viven los desorientados. Tendrán que acercarlos a todos, a Dios Padre, siendo hermanos y haciéndonos hermanos. Jesús lo veía todo desde la compasión. Y ahora la gente, cansados estaban todavía. Pero Jesús, ¿qué importa el cansancio cuando los hermanos esperan? Era su manera de ser. Su primera reacción ante las personas. No sabía mirar a nadie de lejos. Era su manera de ser. Su primera reacción ante las personas. No sabía mirar a nadie con indiferencia. No soportaba ver a las personas sufriendo. No quería que nadie sea oveja sin pastor. Por eso el Señor no solo se conmueve y le conmueven las personas concretas, sino que se encuentra en su camino. Se cruza con ellos. Por eso los enfermos que lo buscan, los indeseables que se acercan, los niños que necesitaban de él, un abrazo porque nadie lo hacía. Siente compasión por la multitud de la gente que vive desorientada y no tiene quien le guíe aliente. El Evangelio de hoy, hermanos, nos describe lo que sucedió junto al lago de Galilea. De todas las aldeas llegaron corriendo al lugar donde él estaba, se sienten desembarcando, para ir a descansar con los discípulos. Ahí la gente le esperaba al ver a toda aquella multitud. Jesús reacciona como siempre. Sintió compasión porque andaban como ovejas sin pastor. En el pueblo de Dios hay ovejas que viven sin pastor, ovejas débiles a las que nadie conforta, ovejas enfermas a las que nadie cura, ovejas heridas a las que nadie venda. Hay también ovejas descarriadas a las que nadie se acerca, ovejas perdidas a las que nadie busca. Como en otro tiempo, también ahora, siguen habiendo ovejas sueltas, descarriadas, gente sola a la que nadie tiene tiempo para escuchar, esposas y esposos que sufren impotentes y sin la ayuda, y se va hundiendo el amor. Jóvenes que abortan presionadas por el miedo y la inseguridad, sin el apoyo y la comprensión. Personas que vivan secretamente su incapacidad para salir de una vida indigna. Alejados que desean revivir su fe, y no saben a quién acudir. ¿Quién despertará en nosotros la compasión? ¿Quién nos dará pastores fieles a la necesidad urgente de un rostro más parecido al de Jesús? ¿Quién nos enseñará a mirar como Él? Solo Jesús. Y Dios te necesita, a mí como sacerdote, como bispo, a ti como padre de familia, a ti como en cualquier lugar donde estás, porque tienes ovejas, que tienes que tener compasión, y necesitan de tu guía, de tu ejemplo, de tu cercanía. Sí, no hay tiempo ni para descansar, como pasa en el Evangelio de hoy. La gente viene, la multitud a Jesús, nunca le estorba. Jesús no le estorba a la gente. Fija su mirada en la multitud. Le dio lástima de ellos. Los llevaba a todos en su corazón. Nunca nos abandona. Por eso se puso a enseñarlos con calma, dedicándoles tiempo y atención para alimentarlos con su palabra, su palabra alentadora. Ahora, queridos hermanos, tenemos hoy que revisar ante el Señor Jesús, nuestro único Señor, nuestro único Pastor, cómo miramos y tratamos a las gentes, a las muchedumbres que buscan al Señor, que muchas veces no respondemos como Jesús, como Él nos da ejemplo ahora. Jesús tiene la fuerza para transformar nuestros corazones y renovar nuestras comunidades. Hemos de volvernos a Él. Con Él evangelizaremos y evangelizaremos siendo testigos de su misericordia. Le entregamos a Él nuestros cansancios, nuestras cosas difíciles, porque apenas estar con Él un ratito será nuestro descanso, porque la gente ya nos está esperando. Señor Jesús, Pastor amado, suscita entre nosotros pastores, guías, servidores, según tu corazón, líderes, personas honestas, responsables y entregadas por su pueblo. Danos, Señor, auténticos pastores. Él sea nuestra fortaleza y nuestra alegría. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado.